Fuimos un impulso consentido Una decisión perfecta que me hizo sentirme más vivo Vivimos, el momento lo vivimos Dejando una huella en la arena y detestigo el mar Dejando de pensar, solo sentir Poder tener mis brazos alrededor de ti Poder rozar tu piel y conocer A qué saben tus besos Siempre quise enamorarte Y poco a poco formar parte De mil recuerdos que te hagan sonreír Fuimos un par de locos que tuvimos El valor de ser honestos Y así dejarnos llevar Dejando de pensar, solo sentir Poder tener mis brazos alrededor de ti Poder rozar tu piel y conocer A qué saben tus besos Siempre quise enamorarte Y poco a poco formar parte De mil recuerdos que te hagan sonreír Dejando de pensar, solo sentir Poder tener mis brazos Poder tener mis brazos alrededor de ti Poder rozar tu piel y conocer A qué saben tus besos Poder tener mis brazos Oh, 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 oh Siempre quise enamorarte Siempre quise enamorarte Oh, 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 oh Y poco a poco formar parte De mil recuerdos que te hagan sonreír Gracias por ver el video